Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a escuchar canciones parecidas Vamos a buscarla en inglés Vamos a buscar la traducción, ¿qué le va? It could be in inglés Si pudiera volar, así es Canción llamada Si pudiera volar Grabada en el studio en el año 2008 En el puesto 3 llega la banda británica Coldplay con su canción llamada Viva la Vida que fue lanzada el 7 de mayo de 2008 Esta canción está en el tono del sol sostenido mayor 4 notas más arriba que la versión de Such de Dios Adrien ¿Qué les parece? Deja tu comentario acá abajo En el puesto número 2 se ubica Talia con su bacheta junto a Prince Royce canción llamada Te perdiste mi amor y grabada en vivo ¿En qué año se fue grabada esta canción? A ver, ¿en qué año fue grabada esta canción? Esta canción fue grabada en el disco que salió el 5 de mayo del 2013 Aquí podemos escuchar una melodía parecida a las versiones anteriores pero con ahí una acorde distinta, diferente El estribillo entra en Do menor después se va a Sol sostenido mayor A los oídos suena bastante chiquito Me dieron ganas de bailar bachata chenea Bien, 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 tenemos rock, bachata y ahora llega en el puesto número 1 de lo del plagio Estos muchachos se parecen, eh, fangas Haciendo una cumbia al estilo de Joel Satrionia La misma melodía que en el mismo tono ¿Sea aquí loco? ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¿Qué te parece el vídeo? Comenta aquí y sugiere analizar otras canciones y vemos si encontramos el precio Condición